De Panamá, de la Universidad de Panamá. Soy el decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá, doctor Olmedo García, y mi compañero y colega, el doctor Filiberto Morales, director del Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá. Hemos querido participar en dos iniciativas que se están desarrollando. Primero, la Asamblea General de la CLACSO, para elegir la nueva dirección académica y de gestión. Y segundo, participar en la Conferencia Mundial del Pensamiento Crítico. Creo que para nosotros cumple tres objetivos fundamentales. Primero, tratar de articularnos como espacio a nivel global para participar con todos los movimientos sociales de América Latina. Segundo, creo que es importante también la gran discusión que hemos hecho sobre un pensamiento y sobre una alternativa. Aquí hemos discutido todo el tema de la crisis, la crisis de un modelo de sociedad, la crisis de un modelo de dominación, y creo que es importante para tener bien claro. Y tres, creo que nosotros nos sentimos satisfechos por haber participado aquí en la construcción de nuevos saberes, de nuevos conocimientos. Y lo más importante es la praxis política que se ha dado. Ha habido una nueva pedagogía de hacer la política, de construir democracia, de buscar las nuevas representatividades. Y hoy lo hemos identificado con la continuación de la Conferencia Global, con el pensamiento tanto del Vicepresidente Linera como de Juan Carlos Monedero, Vicepresidente del Partido Podemos en España. Y hoy estamos escuchando la gran disertación de Estela Caloto, Presidenta de la Juela de Plaza de Mayo. ¿Qué más importante que nosotros queremos? Que todos los movimientos sociales, desde México hasta Chile, podamos discutir con todos los compañeros sobre una nueva articulación de espacios para luchar, para construir un nuevo modelo, una nueva sociedad. Y yo creo que eso lo hemos logrado a lo largo de esta jornada que estamos realizando. Nos vamos para nuestros países con el compromiso de seguir luchando, de seguir produciendo conocimientos, saberes y una nueva práctica y pedagogía para aprender a luchar. Gracias. 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 Gracias.